La mañana del 10 de junio, un trágico accidente en Arequipa cobró la vida de seis personas y dejó a otras ocho heridas. El suceso ocurrió en el sector del cruce Cerro Verde cuando una minivan que cubría la ruta Arequipa-Moquegua se despistó y volcó con 15 pasajeros a bordo. El accidente ocurrió aproximadamente a las 4.45 de la mañana cuando el conductor Hasil Rivero Quispe perdió el control a la salida de una curva. La minivan se desplazó sin frenos por más de 100 metros antes de estrellarse contra la base de un cerro. Los heridos fueron trasladados a diferentes centros de salud. Entre ellos se encuentran Jocelyn Barcas, Yamilet Chalco, Gustavo Rojas, Alex Vilcapaza, Wilson Cabana, Juan Apaza, Pedro Paniura y una menor de 7 años con iniciales CKVC, de los cuales fueron sometidos a radiografías, tomografías y ecografías. Sin embargo, el chofer Hasil Rivero Quispe resultó ileso. En el hospital Honorio Delgado tenemos cuatro pacientes que están en emergencia, siendo atendidos en el área de emergencia. La más delicada es la señora Vargas, ella está ahorita en el área de shock-trauma, está con un shock y es decir, la presión ha bajado mucho. Estamos estudiándola para descartar hemorragias sin tierra. Las víctimas fatales incluyen al economista Abraham Moyapaza, quien viajaba a Moquegua para trabajar en una oficina del Ministerio de Economía y Finanzas. También se encontraron el efectivo policial Víctor Suga Quispe, el director del UGEL Sánchez Cerro, quien deja a dos niñas en orfandad, así también como Sergio Totora Mamani. Así también se logró identificar a otras tres víctimas mortales de este accidente, como son Mitzik Chara Álvaro, Vicente Arohuanca Lope y Javier Arias Choquegonza. Una sexta persona falleció en el Centro de Salud del Cruce de La Joya, producto de serias lesiones sufridas durante el accidente. Según la Superintendencia de Transportes Terrestres de Personas, Carga y Mercancía, SUTRAN, el vehículo occidentado no contaba con autorización para realizar el servicio de transportes, habiendo renunciado a la misma el 25 de enero. Además, evadía controles y peajes, operando de manera informal. Como esta ruta es interregional, deba de la equipa Moquegua, no tiene la autorización correspondiente, como también vemos, es un tema de informalidad. Como ustedes también pueden apreciar, este vehículo, pues, su llanta, si pueden visualizar de cerca, no tiene la cocada que corresponde, no tiene al menos lo que exige la norma para poder transitar por esta carretera. Entonces, siempre se hace la recomendación a las personas que utilicen vehículos formales y, si es posible, con ómnibus para que puedan trasladarse de región a región. El conductor ha sido detenido y llevado a medicina legal para las diligencias correspondientes. Los familiares de las víctimas exigen una investigación y sanciones. El accidente más así va por la violación. Él estará por unos tres años, dos años, así. No tiene mucha experiencia, pero así, no solo en la minivan hay gente que no están experimentados en la carretera, hasta en los carros grandes, pura chibolada ya. Una vez más, la informalidad y el exceso de velocidad cobran vidas inocentes en las carreteras. Desde Arequipa se hizo un llamado urgente a las autoridades para reforzar la supervisión y el control en el transporte terrestre.